hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una tarta especial para san valentín de este año 2021 es una tarta fácil con un relleno sencillo de sabores que ya conocemos pero que combinan perfectamente no os perdáis la receta y quedaros hasta el final porque mirad os la voy a enseñar mirad qué belleza vamos a hacer seguro que vamos a sorprender a nuestra pareja a nuestra familia a nuestros amigos porque el día de san valentín es el día del amor y de la amistad vamos a preparar dos bizcochos iguales para cada bizcocho vamos a necesitar tres huevos los que yo tengo aquí preparados son de tamaño grande y cada uno pesa aproximadamente 65 a 70 gramos con la cáscara incluida 140 gramos de azúcar 140 gramos de harina de trigo común o harina de trigo 40 como vosotros la conozcáis una cucharadita de miel de abejas y una cucharadita de esencia o extracto de vainilla ya veis que tengo aquí exactamente los mismos ingredientes para hacer el segundo bizcocho para preparar el jarabe con el que vamos a almibarar nuestros bizcochos vamos a utilizar 200 mililitros de agua 50 gramos de azúcar y dos cucharadas de ron si no queréis ponerle alcohol podéis sustituirlo por una ramita de canela una cucharadita de esencia o extracto de vainilla una piel de limón o cualquier esencia que os guste vamos a preparar dos rellenos vamos a hacer una crema chantilly y una crema de trufa para preparar la chantilly vamos a necesitar 500 mililitros de nata o crema de leche para montar nata para montar que tenga un índice de materia grasa de un 35 por ciento o superior y debe de estar bien fría 100 gramos de azúcar glas azúcar flor o azúcar impalpable y una cucharadita de esencia o extracto de vainilla para preparar la crema de trufa necesitamos 250 mililitros de nata o crema de leche para batir de la misma manera que tenga un índice de materia grasa de un 35 por ciento o superior y también que esté muy fría 50 gramos o 5 cucharadas de azúcar glas o azúcar impalpable y 10 gramos o 2 cucharadas de cacao puro en polvo es un cacao que no tiene azúcar también le vamos a poner unos trocitos de fresa fresca por encima del relleno así que vamos a comenzar a prepararlos y os recuerdo que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta os la dejo detalladamente por escrito abajo en la cajita de información o descripción del vídeo para preparar el bizcocho ponemos los tres huevos enteros en un recipiente amplio y ahora vamos a comenzar a batir con varillas eléctricas hasta que formen espuma añadimos la miel no le va a dar sabor simplemente va a hacer que se quede más jugoso es muy poquita cantidad y no es suficiente para que de sabor que muchos me decís que no os gusta el sabor de la miel así que sin problemas la podéis poner añadimos también el azúcar y ahora vamos a batir durante unos 7 u 8 minutos hasta que esté bien espumoso y firme cuando los huevos ya están bien batidos ya están a punto de letra eso significa que dejamos caer un poco de masa sobre el batido y se mantiene unos segundos vamos a añadir la esencia o extracto de vainilla y batimos un poquito más ahora ya paramos de batir y descartamos las varillas porque vamos a seguir trabajando con una espátula tamizamos directamente la harina en el bol y lo vamos a hacer en un par de veces dos o tres veces y ahora la vamos a integrar con la espátula mezclando para que no se baje el volumen que le hemos introducido a los huevos en el batido porque este bizcocho es un bizcocho genovés que no necesita levadura o polvo de hornear simplemente con los huevos bien batidos es suficiente de todas formas si queréis aseguraros siempre podéis poner un poquitín de levadura como media cucharadita o un cuarto de cucharadita eso ya a vuestro gusto pero en serio que no lo necesita lo integramos bien cuando ya tenemos esta primera parte de harina integrada seguimos añadiendo más harina tamizándola y la integramos de la misma manera hasta que no queden grumos de harina y esté toda la masa bien integrada y lisita cuando ya tenemos la crema lista mirad la vamos a verter en el molde yo voy a utilizar un molde rectangular que tiene 29 centímetros por 25 por 3 de altura o profundidad le he puesto en la base un trozo de papel de hornear y he dejado los laterales sin papel ni untar con mantequilla así el bizcocho conforme se va horneando se va agarrando a las paredes y queda perfecto y se hornea parejo vertemos la masa en el molde extendemos la masa por el fondo del molde y os tengo que decir que ya tengo el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo y una vez que pongamos el bizcocho dentro del horno lo vamos a hornear a la misma temperatura aproximadamente de 15 a 18 minutos aunque yo el tiempo exacto os lo voy a decir después cuando ya lo tenemos bien extendido lo vamos a dejar caer un par de veces sobre la superficie de trabajo para que las burbujas más grandes suban a la superficie y se revienten y una vez hecho esto ya lo llevamos a hornear acabo de sacar el bizcocho del horno en mi horno ha tardado en estar listo justo 17 minutos lo he pinchado y he comprobado que estaba perfectamente horneado ahora lo voy a dejar que se enfríe sobre una rejilla y mientras tanto voy a preparar el otro bizcocho que lo voy a hornear y lo voy a hacer exactamente de la misma manera acabo de sacar el segundo bizcocho del horno si no tenéis dos moldes iguales como tengo yo pues simplemente el molde que tengáis una vez que ya lo habéis sacado del horno y han pasado 10 minutos le pasáis un cuchillo todo alrededor al bizcocho para despegarlo de las paredes y una vez que ya tenemos separados los laterales lo volcamos sobre una bandeja le despegamos o le retiramos el papel de la base y ya lo dejamos a que se enfríe hasta que lo vayamos a utilizar este bizcocho se puede tener preparado desde el día anterior si lo vais a hacer el día de antes una vez que lo tenéis en este punto cuando ya esté templadito o frío del todo lo cubrís con papel de aluminio o papel film y lo reserváis a temperatura ambiente hasta el día siguiente para hacer el jarabe ponemos un cazo a temperatura media vertemos el agua añadimos el azúcar removemos un poquito y esperamos a que comience a hervir cuando comienza a hervir ponemos una temperatura un poco más bajita y vamos a dejar hervir por dos minutos y una vez que han pasado los dos minutos añadimos el alcohol primero apagamos el fuego añadimos el ron que también si queremos poner algún tipo otro tipo de licor podemos poner whisky anís lo que vosotros queráis mezclamos un poquito y ya dejamos enfriar hasta que lo vayamos a utilizar vamos a preparar la crema chantilly he puesto la nata en un recipiente más amplio y con unas varillas eléctricas voy a comenzar a batir a baja velocidad hasta que comience a tener un poquito más de consistencia ahora que la nata ya tiene un poquito de consistencia le añadimos el azúcar glass y también le vamos a añadir la esencia o extracto de vainilla y seguimos batiendo hasta que esté firme y se formen surcos profundos en la superficie primero voy a mezclar un poquito para que no nos salga volando todo el azúcar glass y comenzamos a batir la nata ya está perfectamente montada mirad se forman surcos muy profundos cuando pasamos las varillas y se queda prácticamente dentro del globo ahora la voy a reservar en la nevera hasta que la vaya a usar para preparar la crema de trufa ponemos en un recipiente amplio la nata o crema de leche para batir yo estoy utilizando nata fresca pero podéis utilizar nata vegetal si lo preferís lo que sea más fácil de encontrar acordaros que está la nata es la crema que se utiliza para hacer el santillí y en muchos países me preguntáis que qué es porque en vuestro país no lo conocéis con varillas eléctricas vamos a comenzar a batir hasta que tenga un poquito de consistencia ya que tiene un poquito de consistencia añadimos el azúcar glass o azúcar impalpable y el cacao puro en polvo mezclamos un poquito y batimos hasta que esté la crema espesa firme y se formen surcos profundos en la superficie cuando la nata bueno en este caso la trufa ya está espesa mirad se forman surcos profundos en la superficie ya la tenemos lista la vamos a reservar en la nevera hasta que la vayamos a usar he lavado las fresas y las he secado muy bien y ahora las voy a cortar en trocitos y las voy a ir reservando en un recipiente cuando los bizcochos ya los tenemos fríos vamos a recortarlos mira yo me he hecho una plantilla con un par de folios con forma de corazón y teniendo en cuenta las medidas que tenía el molde ahora lo que voy a hacer es que con un cuchillo de sierra voy a cortarlo intentando que quede bien cortado y una vez que ya lo tengo recortado todo alrededor voy a recortar también el interior por eso le he hecho también la forma de corazón en la parte central ya lo tengo recortado por el interior también y mirad le vamos a retirar el bizcocho sobrante que nunca se tira esto se aprovecha para el desayuno para la merienda siempre hay voluntarios en casa que lo van a disfrutar voy a pasar el corazón entero a la bandeja donde lo voy a decorar para servirlo antes de sacarlo ahora lo centraré bien y voy a sacar también el corazoncito del medio hay que asegurarse de que está bien recortado antes de retirarlo mirad la plantilla tiene aquí unos unas rayas porque vamos a colocar el corazón de esta manera pero primero voy a recortar los dos para ponerlo así de esta manera la otra plancha de bizcocho la voy a recortar exactamente de la misma manera ya tengo recortado el segundo bizcocho también y mirad cuando hice la plantilla y una vez que recorte el corazón central lo puse de manera que a mí me gustaría para que quedara con esta forma entonces ahora ya que tengo los dos corazones recortados lo que voy a hacer es recortar la marca por donde puse que quería que se quedara el corazón pequeño estos son simplemente ideas que yo os doy pero sobra decir que lo podéis hacer completamente a vuestro gusto lo vuelvo a colocar encima y ahora con el cuchillo me voy a poner cómoda para que no se mueva voy a recortar este trocito ya le he recortado el trocito así que se lo voy a retirar y voy a comprobar que el bizcocho del medio el corazoncito cabe y que queda bien acoplado sin problemas no me digáis que no queda bonito de la misma manera voy a hacer con el otro cuando ya tenemos recortadas las dos planchas de bizcocho ya las tenemos listas para rellenar y para decorar lo primero que vamos a hacer es almibarar con el jarabe que hicimos que yo he puesto en un biberón porque de esta manera me resulta más cómodo y más fácil de mojar por todas partes pero se puede hacer con una cuchara o con una brocha como vosotros mejor os apañéis cuando ya lo hemos almibarado lo vamos a rellenar he puesto el chantilly en una manga pastelera y le he puesto una boquilla rizada concretamente esta es la 6b de wilton y voy a ir formando copetes en toda la parte grande del bizcocho primero lo hacemos todo alrededor y ahora rellenamos también la parte central la trufa también la he puesto en una manga pastelera con boquilla rizada y ahora voy a hacer lo mismo por el corazón pequeñito voy a poner suspiros todo alrededor y luego lo rellenaré por el centro mirad qué bonito que queda voy a repartir trocitos de fresa por aquí por la parte central para que cuando lo cortemos también encontremos el trocito de fresa que está crujiente y le da un sabor riquísimo y combina perfectamente con el chantilly ahora que ya le tengo repartido las fresas voy a colocar la parte de encima lo hacemos con cuidado para que no se rompa y lo colocamos intentando dejarlo bien centrado una vez que ya está colocado presionamos un poquito para que quede asentado la parte del corazoncito pequeño hacemos lo mismo lo colocamos y ahora lo ajustamos bien vuelvo a almibarar la parte de arriba del bizcocho y una vez almibarado el bizcocho de encima hacemos lo mismo que con la parte de abajo vamos a formar todo alrededor primero con la nata montada bueno con el chantilly y ahora con la trufa hacemos lo mismo que hicimos en la parte de abajo vamos formando también rosetones primero todo alrededor y luego rellenamos por el centro he puesto el resto de trufa en otra manga pastelera con una boquilla rizada un poquito más pequeña y le voy a formar por abajo un cordón de pequeños copetes mirad así de esa manera ya le he formado el cordón todo alrededor en la parte del corazón pequeño se lo he puesto de nata para que haga contraste y todo alrededor con la trufa ya la podríamos dejar así porque ya veis qué bonita que queda pero yo le voy a poner trocitos de fresa igual que hicimos por abajo se la voy a poner solamente por la parte central que además de darle un color precioso da un sabor riquísimo se la voy a ir poniendo de manera decorativa hasta que esté a mi gusto ya lo tengo decorado a mi gusto le he puesto una fresa en la parte del corazón pequeñito y los trocitos de fresa sobre el chantilly sólo nos queda dejarla al reposar unas horitas en la nevera y lista para disfrutar como siempre os digo probadlo os va a encantar ha llegado el momento de probarla y mirad como tenía unos recortitos y me quedo un poquito de chantilly y trufa lo he montado y esto es lo que yo voy a probar es exactamente lo mismo que tenemos en la tarta quiero enseñaros lo jugoso y lo esponjoso que está el bizcocho las cremas están súper suaves y voy a cortar un poquito madre mía qué pasada mirad qué belleza no me digáis que no os apetece comer un trozo pero ya voy a probar esta delicia y enseguida os cuento qué tal está por vosotros madre mía enseguida desaparece en la boca el bizcocho está súper esponjoso jugosito por el jarabe que le hemos puesto que le da un saborcito delicioso la trufa está esponjosa suave no está demasiado dulce voy a probar la parte de la nata bueno del chantilly así que por vosotros está espectacular el chantilly también está muy esponjosito cremosito el sabor a la vainilla le da un toque delicioso no está demasiado dulce es una tarta que no te cansas de comerla madre mía no dejéis de hacer esta tarta porque en serio está de 10 tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero yo voy a cogerme un cafelito ahora mismo y voy a comerme la mitad de este trocito porque la otra mitad es para mí manolo tú quieres cariño así que la vamos a disfrutar mucho vosotros hacer lo mismo disfrutar mucho del día de san valentín y de cualquier otra ocasión la que queráis hacer la que no hace falta que sea ese día concretamente os espero